Eso es lo que le gusta a uno, uno lo escucha con esa fuerza, y a mí me gusta eso, eso es lo que sucede, que a mí me gusta el programa, por eso, y uno puede expresarse, y usted no le mocha la llamada a uno como se la mocha a los demás, inclusive hasta el programa de la mañana, de las radios, que se oye a nivel nacional, que no voy a mencionar el nombre, le cuente la llamada a usted, y usted no lo hace, eso es lo que me gusta de usted, y muchas gracias Pitágoras por ese servicio que usted me dio, y yo lo puse a usted, y ellos inmediatamente lo pusieron, parece que le tiene miedo a usted. Claro, esta lengua no quieren, gracias a ti, esta lengua no quieren escucharla, un día yo entré de norte y me dijeron de las pocas veces que voy a poner siempre el mando, porque es tan desagradable ir a pagar un servicio que usted no recibe, ¿verdad? Y yo que cometí la desgracia de regalar mi inversor, he llorado lágrimas de sangre, no que es un sector 24 horas, los barrios no se la llevan, usted puede tener un campo aquí, y lo digo porque yo tengo, y lo voy a delatar, no importa, yo tengo un primo hermano, que vive en el campo, tiene tres aire acondicionado, un colmado, cuatro frises, es de donde vive la casa, estamos hablando que hay cuatro o cinco plasmas, con una sala gigante, abanicos de techo, terraza, una piscinita, sí, porque aquí la gente está artillando, ¿tú sabes cuánto paga el de luz? Un mensual, en lo que yo pago 10, 15 y 20 mil pesos, 800 pesos el paga, múdate para el campo, y sé peledeísta, porque si tú eres peledeísta no te cobran, pregúntale a Euclide Gutiérrez Félix que tuvieron que armarle un lío, hacerle pasar una vergüenza pública para que él pagara como 12 o 15 millones de pesos que debía al final, le tuvieron que bajar la mitad, a ese miserable, porque así son esa gente, la mayor parte consigue dinero y son unos miserables, y mira que yo no quería comenzar peleando hoy, porque yo sé que independientemente de lo que yo diga aquí, nada va a cambiar, desgraciadamente, pero sin embargo, en un momentito, la cartita que yo le presenté ayer tiene una segunda parte hoy, ustedes saben cuánto va la cartita para los electrodomésticos y ahora para los alimentos, solicitaron 500 milloncitos de pesos para darles raciones alimenticias, y 389, o sea casi mil millones de pesos, a la franca el plan social para la campaña política, y lo que duele es que lo pagamos usted y yo, y a esos pendejos que reciben esa basofia, escuchen bien cuál es la estrategia, yo les dije a ustedes, ¿quiénes van a ganar las elecciones? Yo te pregunto Israel, a ti, a men y a rusos, ustedes son entes pensantes, estudiaron, pasaron por la universidad, eso es otra cosa, están leyendo, por ejemplo, rusos que están bajados leyendo muchos libros que yo les cedo, y qué bueno que tiene esa sed de leer, porque mira, no, de vuelta, date un tiro, digo mentira, mira, reciben eso, y tú saben qué es lo que va a hacer, va a ir la junta y el procurador a meter preso al que dirige el plan social de la presidencia, sabiendo quién ha dado esa orden directa, mentira, no van a hacer nada, y una oposición con la boca tapada, no es con un bolón, parece que le pusieron otro, ustedes vengan las cosas con las que se estapa el inodoro, cuando está lleno de ese fecal, se lo pusieron en la boca, callado, yo voy a pasar un video en un momentito, le voy a mandar al máster, y voy a pasar la carta para que ustedes la vean a dos partes, a la franca, y por quién ustedes creen que va a votar, es el infeliz que no tiene una estufa en su casa, que no tiene un cilindro de gas, que no tiene un abanillo, que no tiene un televisor, que no tiene comida y le hacen una comprita, así es, entonces, la ley de partidos, la ley electoral que lo prohíbe, esta práctica clientelista que la hacen todos los gobiernos, pero ahora más a la franca, porque Danilo lo dijo, yo voy a usar todos los recursos que tenga a mi alcance para que ganen mis candidatos, y ahora cuando gane el 70% de los peleadistas, es que Luis Abinader y Leonel va a abrir los ojos, y se va a dar cuenta de lo que yo he predicado, y me van a decir, no, que las elecciones municipales no influyen en las presidenciales, M-I-E-R-D-A, buenas noches, que no quiero decir eso, en televisión dígame, van a utilizar todos esos recursos para comprar, eso se llama sobornar, pero que está instituido, pero ustedes no escucharon como es que dice en la carta, para que compre electrodomésticos y demás en seres, lo va a usar la institución, en que lo va a usar la institución, en que va a gastar 500 millones, y ustedes saben como dice la que dice la de la comida, que yo la tengo, la voy a leer en un momentito, para uso sin fin, no se sabe, que es uso sin fin, que es eso, con que se come eso, con lo que sea, para campaña política, entonces pasa el 16 de febrero, que está ya faltando apenas 11 días, pasa el 16 de mayo, febrero, marzo, abril y mayo, tres mesesitos, y después el país te dice, oh, pero mira, la deuda se incrementó en 10 mil millones de dólares, ahora, este país es el país de las paradojas, China, con el coronavirus, en ocho días, construyó un hospital, con mil camas, mil camas, a un costo de 40 millones de dólares, y República Dominicana, tiene 6 años, construyendo el menor que habrá libado, de 200 camas, y ha gastado ya 40 millones de dólares, y no lo termina, ¿en qué lo hacen? ¿y cómo se llama eso, muchachos? y después ustedes ven, un pata rajada de esto, pasa hambre, multimillonario, con razón, robándoselo todo a este país, pero este país no va a escarmentar, por más que yo diga, ¿qué razón, ¿qué razón? Gracias.